A continuación haremos entonces un pase de vista de aquellas mujeres que se han destacado a lo largo de la historia. Yo las menciono a ustedes. Mariana Granjali. Presente. Lidia Clodomira. Presente. Ana Betancourt. Presente. Celia Sanchi. Presente. Aide Santamaría. Presente. Vilma Espín. Presente. Mujer, nunca te permitas sentirte sola. Puedes estar sola, pero aprende también a disfrutar de ello. No te veas fea, gorda o demasiado flaca. Lo que importa es el contenido, no el escuche. Exacto.